Sin tu fuego yo soy un invierno Baby, you should be mine Deberías ser mía Deberías ser mía Yo te daría mi vida Yo sé que puedo darte todo lo que quieres Todo, todo lo que tengo es para mí Tan solo dame una esperanza Borra toda desconfianza y pena a mí Mi imaginación vuela por ti Si tú no estás Un poquito de tu amor no es suficiente Te quiero más Te extraño por las noches y por las mañanas Quiero tus caricias Gracias por ver el video